Ya tu sabes quien es Ya llego mucho chame, el que sabe como es Ya llego mucho chame, el que sabe como es Bueno, el nombre tuyo cual es? Bueno, el nombre personal mio es Mary Isabel Zapata Guerrero con cédula de ciudadanía 32 millones 678 394 Barranquilla para que nadie me usurpe Porque me están usurpando todo Oye, pero de donde, no vamos a ver, de donde chorizo, de donde patacón De donde almohábana, de donde arepa, de arepa con huevo De donde sacaste tu que si, que los talibanes habían mandado esto Que donde sacaste que la luz, que o sea, de donde sacaste tu ese invento Mi rey, yo no invento nunca, mi reina, mi reina, discúlpame Es que la galaxia me dejó un poquito así como que Ah, pero tu estuviste en la galaxia Yo me toco ir a la galaxia porque yo soy investigativa Porque ahí me dijeron Ahí me dijeron que tu hasta vacilaste con un marciano No jodas, pero no me gustó el amor, eso el huevo lo matan uno allá Escucha la pregunta, tu fuiste a Marte o a miércoles? No, a viernes ¿Qué tal que fuera Marte y miércoles? Echate para acá, para que se vea la piedra Ahí, 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 para que se vea la piedra Ajá, entonces cuéntame ¿De dónde sacaste este invento? Porque yo te vi, carajo, y yo dije, carajo, y esa mujer Si en realidad es lo que está diciendo ¿Qué fue lo que tú viste? Papi, yo no sé ya mentira Doña Leo Doña Leo, pero perdóname, es que esos marcianos me tenían Era mejor dicho que todas Yo no estoy trabada porque mi traba es natural Pero esos marcianos no me dejaron, mijito ¿Tú eres natural? Sí, así me decía un patrón mío Bonita, tú que no necesitas trabarte para ser quien eres Tú eres natural ¿No necesitas? Trabarte para ser quien eres Porque tú eres natural Yo nací trabada Pero eso no Entonces tú, tú no lo inventaste Eso tú no lo viste No, vuelvo y te repito Doña Leo Porque yo no he hecho mentiras Mira, es que yo vivo allá Para aquel lado Entonces un día ya iba liderando Yo le dije, padre, ya no quiero liderarme allá Yo estoy aburrida de ser líder y la gente a mí Exacto No me gratifica Ajá Entonces me dijo, mira para el cielo Una bucecita Ajá Tres nubes hay, mira la más pequeña Vas a ver algo Eso es real por la ceniza de mi madre Que está bajo tierra, que no miento Claro, eso es real Ajá Cuando yo miro me asusto Porque dice, si pote, hombre bonito ahí arriba Se va a tirar No, yo dije, se va a tirar Pero bueno, si me cae y me mata Pero Jesús que me mate Entonces vine, como cuando tú te ves un espejo Claro Entonces él me dijo, yo no puedo bajar a la tierra Porque ya estoy en el cielo Pero te voy a dejar de mensajera de paz en la tierra Tú vas a hacer mi mensajera espiritual Y hace unos días me dijo Yo dije, padre, me han robado todos los proyectos Santo Domingo, el gobierno, la alcaldía Claro, claro Ya yo estoy aburrida y yo mamando hambre Ajá Y mis hijas también se privan porque tienen a... No, mi nieta Ajá Pero dicen que fue un meteorito Pero ahí no se vio luz Ni se vio un carajo Ah, ok Yo le dije, bueno, yo tengo la luz de mi padre celestial Yo voy a ver si es un meteorito o no Yo oré Me impresioné con esa piedra Pero yo dije, eso parece pintado Ajá Pero tiene símbolos Pero como para esos días yo en mi muro De Lidargo había puesto que los talibanes eran unos caras de veros Que los hijas ponían a caminar de veros Y yo dije, yo dije Bueno, nunca se sabe si eso fue Pero un locutor Sí Después que me dio la fama Dije que mi amor era tan falso como la mentira que chenó hoy Yo voy a... Pues a ese man yo lo voy a llevar a la Corte Suprema Internacional Exacto Porque las cosas no se pueden decir No se pueden decir Dame un consejo para toda la gente que te está viendo La juventud de ahora Un consejo No jodas Ay, no jodas La juventud de ahora no quiere fiesta conmigo Sí Porque dicen que yo soy la mejor maestra Exacto Que superé El alumno superó a los maestros Y les estoy enseñando cátedra A todos estos huevoncitos aquí Para que no se dejen meter el dedo en la boca Y tú si crees Tú si crees Ahora la pregunta Está en los meteoritos Papá, yo creo en la naturaleza Porque eso es mi espiritual Creo en todo Es más Tú quieres que yo... ¡Mira, viene uno! Cuidao, cuidao, cuidao Ah, no No jodas Jeje Yo pensé Ya volví de la gracia Pero porque era acá Me hubieras protegido Es que ese marciano tan celoso Que yo me vine para la tierra Yo te iba a proteger Esos marcianos están celosos Dame eso El cosito ese que tiene ahí Si viene uno de ese marciano Lo puedo marciar Claro Ya les eches ácido Ya Ven acá Y actualmente era como te dicen ¿La qué? La meteorito La meteorito Y el esposo tuyo La meteorita No tengo esposo ¿No? Nada Soy soltera Estoy buscando un man Pero que tenga casa Carro O beca Me lleva al cielo Esta mujer Que se ha ganado el corazón Y el cariño de la gente Que la está viendo aquí Que le dicen la meteorito Caramba Si usted de pronto Quiere llegar a conocerla O algo Aquí en Villa San Pablo Puede llegar ¿Ya tiene su red social también? Si Se llama la meteorito Guión Pero es que no me estaban localizando Porque yo ponía guión escrito Y ahora me dice mi manager Me dice no meteorito ¿Qué? Manager Eso, eso Exacto La meteorito guión bajo O sea una rayita bajo Oficial Porque hay 200 mil cuentas A nombre mío Claro Y no me tomo el tinto con ninguna ¿Con ninguna? Con ninguna Ya, pero tú dices que la rayita va abajo Claro Y la rayita en realidad ¿Dónde va? ¿Abajo o arriba? Me dijeron que abajo Pero yo la tengo abajo Otro meteorito Cuidado, cuidado Cuidado Opa Avise carajo Si vieron meteorito Que estoy Ahorita Pule de tercero Que se llama Echate pa' acá No joda Ay carajo Bueno, doña Liopo Te da las gracias Por estar con Por darnos esta entrevista Pero para que la gente Te conozca más Doña Liopo Yo te envidio ¿Por qué mi amor? Primero porque eres famoso Ajá Segundo Aunque yo nunca he conocido La envidia Ni la he saboreado Pero ahora que te tengo frente Ajá Que tiene Unas pechugonas Porque a mí los mandos Me dicen Ay esa pechuguita es chiquita Ay pero son copitas de vino ¿Verdad? Cula de pechugonas Entonces tampoco tengo Otra pechuga Ay diablo Entonces vamos Vamos a ponerla Hacia la cámara ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene más? Ya vengo La patita La cancha Que sabe Como la color Ya vengo Pero tú te mueves Te voy a presentar A la otra doña Liopo La doña Liopo Mi amor Esta es la mamá De doña Liopo Entonces quiero Que la salude Muy bien mis amores Porque no se ponen vieja Los años no pasen Ponte aquí de frente Ponte aquí Ponte ahí Pregúntale cualquier cosa A doña Liopo Lo que quiera A la propia doña Liopo Mami te felicito Porque la naturaleza Te dotó Con esta hipote Hija que tienes Inteligente Astuta Y prostitut No, no, no Eso no No, no, no Entonces a mí me dijeron Que a ella le gustaba Larga, corta, gorda Lancha Miriam, tienes que decirle algo A Meteorito Usted es buena que trajo La piedra esta No, o sea Ayer me di trompa Con la supuesta ingeniera Que trajo la piedra Cuando la piedra La da la naturaleza Le dije Mija, tú puedes meterle El dedo en la boca Ignorante Pero yo no Porque yo soy médico Naturista Psicoorientadora espiritual Y muy profesional Bueno, entonces Te felicito Porque tú eres una mujer Que tiene mucha fuerza Porque haber traído Toda esa piedra Desde allá Hasta aquí Yo les digo Ustedes como les creció Esta cosa tan grande Y a mí no me creció Así como te creció La mente Para decir Carajo Que esta baila La trajero Otra Mira Pon la mano así Miriam Pon la mano así Carajo Todos para ir A fan De tal Los marcianos Otros marcianos Mira Saludad Doña Lobo Bueno carajo Yo quiero saludar A todos los marcianos Que vengan a buscarla Para que se la lleven Porque Esto se salió De órbita Aplaudan A esta mujer Por favor Venga Que trajero fuerte 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 Eso Eso Arriba 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 Regaleme una bulla Viva Viva los marcianos Viva 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 los meteoritos Viva 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 Villa San Pablo Viva 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 la meteorito Viva Viva Colombia Viva 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 ¡Viva Barranquilla! ¡Viva los marcianos! ¡Marciano, ven, llévatela ya!